¡Bienvenidos al cuarto duelo del Grand Chef! El concurso en el que descubriremos al conductor de Venga la Alegría, que mejor cocina. Esta mañana, dos concursantes. ¡Patricio Borghetti contra Roger González! El reto de esta mañana, el reto que se les presenta, se titula chimichangas. Ahora conozcamos a la juez de este duelo. Por herencia familiar, la chef Josefina Santa Cruz fue expuesta a diferentes maneras y estilos de la gastronomía mexicana, desde los puestos de la calle hasta la alta cocina, pasando por la comida casera y los típicos dulces mexicanos. Es licenciada en administración hotelera por la Universidad Iberoamericana. Además, estudió artes culinarias y repostería en el Instituto Culinario de América. Ha llevado todo su talento a países como Estados Unidos, Israel, Catar, Francia, Colombia y Guatemala, entre otros. El ingrediente que no puede faltar, las hierbas. Su cocina favorita, la mexicana y la asiática. Todos estos elementos mezclados la han llevado a ser parte de diferentes y reconocidos restaurantes que ponen en alto el nombre de México a nivel internacional. Haciendo no la sufrase, comer no es únicamente una necesidad, es también una forma de compartir. Bienvenida, chef Josefina Santa Cruz, a El Gran Chef. ¡Recibamos a la chef Josefina Santa Cruz! ¡Hola! Caray, sin duda, Josefina, un privilegio enorme contar con tu experiencia esta mañana. Antes de iniciar, una pregunta. Dime. Una carrera exitosa en Nueva York y allá, aquí en México. Ajá. ¿Qué tanto te incomoda la mediocridad en la cocina? No, pues no. O sea, no. En la cocina no hay mediocridad. No, no. O sea, no. No hay mediocridad en la cocina. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. Me parece que recibieron el mensaje, Josefina. No. Atención, por favor, en este día nuestros dos concursantes deberán preparar un clásico que grita. ¡Viva el norte! ¡Viva! Así es, unas chimichangas. Transcurrida la mitad del tiempo se escuchará algo así. Y faltando un minuto oiremos nuevamente esto. Muy bien, concursantes, tomen sus posiciones. Roger, ¿estás listo? Sí, señor. Patricio, ¿estás listo? Sí, chef. Muy bien. Bien, momento de encomendarlos al santo patrono de la cocina. Al terminar tal oración, comienza a correr el tiempo y ustedes a cocinar. ¡Tan Pascual, bailón, ilumina su fogón! ¡Vamos! De inmediato, el primer reto es armar con rapidez y eficacia estas chimichangas. Dobleces de tortilla, giros al aire, papiroflexia de la cocina del norte. Eso es, no están solos, están acompañados tanto por palillos como por rellenos hechos por cada uno de ellos. ¡Anota! Así es, Borghetti anota. Y ese aceite confirmado. Está vivo. Burbuja violenta, violentísima. Mientras tanto, el regio montano sigue girando y se apoya de un relleno con corazón y un homenaje del sureste. Cochinita, pibil, junto con queso, mozzarella. Así es. Mientras tanto, Borghetti sigue con la número 2. 2 a 0 es el marcador global. Mientras tanto, la chef Josefina Santa Cruz, cual tiburón entre las aguas, vigila a sus víctimas. Así es, la estrella infantil también tiene ya sus chimichangas. Y en total son cuatro. Cuatro y dio, por favor, confírmame. Ese aceite está vivo. Burbuja violenta. Pero también el argentino no queda mal parado. Confirmamos. Burbuja violenta, violentísima también para él. La gran duda es, la gran duda es, ¿en qué momento deberán retirar sus artesanías del aceite caliente? La mitad del tiempo, mitad del tiempo, ambos concursantes. Así es. ¿Qué tan doradas o crujientes quiere la chef egresada de la mejor escuela de cocina del mundo el tono de esas chimichangas? Esta respuesta solo la tiene ella. El conductor de Todos Quieren Fama está colocando ya los elementos de presentación. Ahí lo vemos, coloca una tras otra. Por su parte, el también actor de RDD, nos queda un minuto, un minuto, por favor, un minuto. Nos comparte, nos confirma, cabina, que el relleno de Borghetti es en honor a su familia, claro que sí, a su familia política. Lo estoy escuchando la información. Así es, el cubano, las raíces cubanas se hacen presentes por parte de su esposa. Y seguimos con Borghetti, tan solo 30 segundos. ¡30 segundos! Y vean esta toma, ahí hay una crema muy especial, así es, en el plato de Roger González. Por su parte, Borghetti no se detiene, sigue avanzando, tan solo 15 segundos. Hay un acercamiento claro. ¡10 segundos! ¡10 segundos, Patricio! Agrega nuevamente crema con tonos de salsa macha. ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Esto se acabó! ¡Se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Así es! ¡Aplauso enorme para reconocer que se han donado en este escenario! ¡Felicidades! Y bueno, bueno, familia, caray, aplausos, por favor. ¡Eso! ¡Bien! ¡Juego limpio! Ahora sí, Patricio, por favor, presenta ese platillo frente a la jueza. Muy bien. Mi platillo se llama Los suegros también existen. Sé que no es muy popular el nombre, pero generalmente las influencias de uno en la cocina son más cercanas a la mamá, al papá en mi caso, a mis abuelos. Pero mis suegros cubanos me enseñaron a preparar esa ropa vieja, entonces decidí hacer la chimichanga rellena de ropa vieja. Es un plato medio, un viaje internacional, un argentino casi medio mexicano ya, que no puede comer sin picante, pero con el relleno cubano. ¿Algo más que agregar, Patricio? La salsa macha con pepitas, decidí ponerle crema porque, seamos honestos, todo queda mejor con crema, el toque de mamá. Entonces, decidí darle ese toque. No quise... Sé que tradicionalmente o normalmente las chimichangas llevan queso, pero no quería que fuera demasiado. La ropa vieja de por sí es muy condimentada, tiene muchos sabores, el ajo, el pimiento, la cebolla, el jitomate. Entonces, preferí que fuera un sabor puro y que contrastara con la textura crocante de la tortilla de harina. Por favor, chef, te queremos escuchar, tu crítica. ¿Están listos o así de verdad? Por favor. O sea, ¿sí me quieren escuchar? Por favor, es necesario. A ver, no, bueno, creo que tal vez aunque estaba burbujeante el aceite, de repente así como que en un par medio que no le hizo así mucho el favor. Y bueno, pues así algunas se ven, hay medias floreaditas, así ya no sé qué tanto quedó la chimichanga. Pero la verdad es que el relleno, pues el suegro, el suegro sí, bravo, ¿eh? El suegro sí, bravo. Enseñó bien, enseñó bien. Los dos, los dos. Suegro y suegra. Y aunque sea esta onda cubana, como que sí, sí la armó bien con lo mexicano porque los frijoles, o sea, no sé, no sé, todo el sabor, o sea, si no me dices, pues sí dices, da el gatazo, ¿eh? De acá del norte, de chimichanga, o sea, que ahí sí te felicito. Ahí sí te felicito. Pues entonces parece que es tu turno, Roger. Por favor, acércate para presentar estas chimichangas. Suerte. Bueno, Josefina, estas son mis chimichangas. Les puse las lupitas en honor a mi mamá. Lo que sé de cocina lo sé por mi mamá. Soy afortunado en comer toda mi vida comida maravillosa de mi madre. El relleno es de cochinita con frijoles y queso gratinado mozzarella. Y, bueno, un poquito de picor para parecer toque mexicano, he estado en esas cebollitas con limón y chile. Y, bueno, gracias a mi madre es que cocino, obviamente no cocino como ella, pero he aprendido mucho de ella. Y me encanta la cochinita, por eso decidí hacerla con cochinita y los frijolitos que me encantan y el queso. Ahora la chef. Por favor, Roger, refírete a ella como chef, por favor. ¿Qué fue Josefina? ¿Tu mamá nos está viendo? Sí. Ay, ya. ¿Qué? No, pues digo, no sé. Señora, perdón. Este. No, sí están muy ricas. Sí están ricas. Sí están ricas. Sí están ricas. ¡Qué cruel! ¡Ay, ay, ay! Sí están ricas. No, sí están ricas. Me está latiendo el corazón. Creo, creo que, este, es que siempre la tortilla de harina frita es complicada, este, ahí sí creo que el compañero lo logró mejor. Burbujeaba más porque le falta un poco esa parte, ¿sabes? Como del doradito. Pero, pero el relleno, pues sí, señora, sí aprendió la, sí aprendió, sí aprendió la cochinita. Ajá. Muy bien, Josefina, ¿algo más que agregar en el plato de Roger? Creo que, en el plato de Roger, pues creo que la crema, pues como siempre, a mí todo me gusta con crema, ¿no? Yo creo que no hay, no hay comida mexicana sin que siempre le tengas que poner un, así, entonces, aunque no estamos acostumbrados a la cochinita con crema, creo que sí, lo lograste bien, ¿no? Pero, pero está, o sea, se siente, se siente, la crema está, sí. Perfecto. Bueno, pues ahora tienes una labor, querida chef. Vayamos al frente para que sea cara a cara lo más cerca del público de Venga la Alegría, que conozcamos quién. ¿Quién de ellos dos es el ganador? Colócate al centro, Josefina, y los dos concursantes a tu costado. Por favor, Patricio. En tiempos de sana distancia levantarán sus brazos y la chef Josefina Santa Cruz, reconocida por los mejores periódicos del mundo, va a tocar el brazo del ganador. ¿Lo tienes claro, Josefina? No. ¿No lo tienes claro? No. Muy bien. No lo tienes claro, voy a rebotar con cabina, si es posible darle un par de minutos. Y se dio que no, que no es así. ¿No? Así es que, por favor. Wow, ok. Por favor, chef. A ver, a ver. ¿Quién? Sí. ¿Quién de ellos dos? Ahora sí, Josefina. ¿Quién de ellos dos? ¿Quién? ¿Quién es el gran chef? ¡Patricio Borghetti! Así es, Patricio Borghetti. El ganador de la primera temporada, repite. Pero, ¿se puede decir por qué? Por favor. ¿Puede decir por qué? Es que estuvo muy rudo, estuvo muy difícil, porque la cochinita estaba deliciosa, el toque del queso también. Pero la verdad, ¿sabes qué? Creo que el dorado de la chimichanga de acá, de Borghetti, de Pato, estaba... Y creo que el punch de... Pues el suegros, yo no sé, ¿eh? Estaba a querer muchísimo, yo estaba a querer más, pero estaba con punch. Y la crema, la verdad, el tema de la salsa macha, como ahí en la crema, era como una sorpresilla por ahí, que como que daban ganas de seguirle con la cremita así, ¿ya sabés? Muy bien, muy bien. Así. ¡Dándole! ¡Perfecto, chef! Pero la tuya estaba increíble también. Muy bien, muy bien. Solo decir que Patricio se mantiene invicto, nunca ha perdido en esta cocina. Así es que este es el rival a vencer. De esta forma, llegamos con ustedes, Patricio, acércate de este lado. Gracias, Josefina. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. De esta forma, con este resultado, tenemos ya cuatro ganadores y les pido, por favor, que se levanten. Sergio Sepúlveda. ¡Yeah, yeah! ¡Quién, sí! Flor Rubio. Anet Kuburu. Y Patricio Borghetti. Solo que les tengo una sorpresa. A ustedes cuatro les tengo una sorpresa porque llegarán nuevos contendientes a esta escena. ¿Cómo? Por favor, le pido a cabina que muestre de quién se trata. Tenemos cuatro nuevos contendientes. ¡Ahí están! Tenemos a Daniel Rizoño. Carmen Muñoz. Sugei Ábrego. Alfredo y Alfredo Adame. ¡Bien, bien, bien! Ellos serán los nuevos retadores. Así es que es momento de que el sorteo nos decida, a través del azar, cómo van a ser los duelos en la siguiente ronda. ¿Quedó claro? Claro. Primer duelo. Acá están, entiendo, los de Venga la Alegría. Primer semana. ¡Uy! ¡Caray! No, espérame. Dos semanas seguidas, no, chef. ¡Wow! Y es... ¡Anet Kuburu! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Alet, y ahora, ¿contra quién te gustaría enfrentarte? Me gustaría con mi güero Bizoño, que me cae muy bien. La verdad. Cocina bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver... Cocina bien. ...de quién se trata. Mi nervio. Carmencita también. Y es... Muy bien, te escucharon. Se trata de Daniel Bizoño. ¡Bien! ¡Vamos, Daniel Rizoño! Seguimos con el segundo duelo. Segundo duelo... Esta primera esfera es de... ¡Ah! Muy bien. Acá, importante aclarar, así es. Este huevo está vacío porque no sabíamos, evidentemente, quién era el ganador de esta mañana. Así es que es Pato Borghetti. ¡Vamos, Pato! ¡Vamos! ¿Quién quiere decir, Patricio? Carmen. Carmen. Sabemos que cocina muy bien, Carmen. Sí, por eso. Bien. Quiere un buen desafío. Pues vamos a verlo. Se trata de... ¡Wow! ¡Carmen Muñoz! ¡No están escuchando! ¡Un millón de dólares! Tan Pascual Bailón está de su lado esta mañana. Y seguimos con el tercer duelo. Tercer duelo, nos quedan tan solo dos contrincantes de Venga la Alegría y es el intelectual de la cocina. Sergio Sepúlveda. Sigamos la tónica. ¿Contra quién quiere decir? Codiquería Sugei Ábrego. Bien. Sugei Ábrego, sabremos si es ella. Si sale, vamos a jugar a la lotería. Por favor. Y se trata de... ¡Efectivamente! ¡Alfredo Adame! ¡Alfredo Adame! ¡Alfredo Adame, la lotería no es nuestra este fin de semana. ¡Tranquinos, por favor! Y evidentemente nos queda... Vamos a hacerlo de manera muy legal para que veamos y certifiquemos porque este concurso es realmente muy serio. Y está con nosotros Flor Rubio, el sabor del norte, el sabor del norte y Sugei Ábrego. Sugei Ábrego. Ahí está. Por favor, acérquense los ganadores quienes serán protagonistas de la siguiente ronda. Por favor. Así es. Ahí está. Bien, muchas gracias, Kavina. Vemos cómo será el calendario de las siguientes semanas. Por lo pronto, el siguiente viernes se enfrentan a Neth Kuburu contra Daniel Bisoño. Daniel nos está siguiendo vía conferencia. Se va a enterar en este momento, en el mismo momento que tú, Aneth, a la par. Es justo. A la par. De qué se trata ese primer reto de esta ronda de contendientes. ¿Estás lista? Me muero por saber. Nos dicen que Daniel está listo. Y se trata de... ¡El Moladas! ¡El Moladas para los dos! ¡El Moladas para los dos! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡No pasa! Con esta fotografía de los grandes ganadores, cierra este duelo. La cocina volverá a encenderse el siguiente viernes con el Grand Chef. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!